Yo no, Tony, a esta hora de la noche saludamos a todos nuestros reporteros ciudadanos que a diario nos hacen llegar todos estos videos de denuncias de los bárbaros de la city y empezamos con ese bárbaro que nos envían nuestros reporteros ciudadanos, como ustedes lo pueden ver, un motociclista por la vía Fusagasuga, Bogotá, lleva a dos animales vivos en la vía. La persona que hace esta denuncia dice no al maltrato animal y la recomendación es que todos nunca maltratemos a los animales y no los llevemos, por supuesto, en estas condiciones como lo hacía este motociclista. Este es un llamado a decir no a la crueldad animal. Seguimos con el siguiente bárbaro también registrado aquí por nuestro sistema informativo en la estación de Transmilenio de San Mateo. Peatones y también bicicletas exponiendo su vida por no usar el puente peatonal pudieron ser arrollados por uno de estos articulados que transitaban por la zona. Afortunadamente no sucedió nada, sin embargo, el llamado es a tener conciencia y sensibilización de usar los puentes peatonales, las ciclorrutas para no exponer su vida. Con esto me despido y recuerden que pueden hacer también sus reportes y sus denuncias al número que está apareciendo en pantalla. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.